Mi mono abre, yo y yo viajamos con la esperada de ver a mi mamá. Corremos aquí, saltamos allá, ya le desvivimos en paz. Somos los que siempre van, suben y bajan montañas, somos los que anegres van, en busca de su mamá. Mi mono a medio y yo viajamos con la esperada de ver a mi mamá. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde vivo yo. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde vivo yo. En un puerto italiano, parque de las montañas, vive nuestro amigo Mario. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. En un día la tristeza, llevas a su corazón. Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. Sancho Quijote. Quijote, Sancho. Sancho Quijote. Quijote, Sancho. Sancho el escudero, polifrón y bonachón, pisando el consuelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero de dolor. Que apostamos. Que apostamos. A que me quedo sin aire. Que apostamos, que apostamos. Arriesgar lo imposible y no desmarchar atrás. Que apostamos, que apostamos. Cualquier cosa que inventes de vida. Y esto es un juego. La vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible. La vida es una apuesta y nada más. Que apostamos, que apostamos. Arriesgar lo imposible y no desmarchar atrás. Que apostamos, que apostamos. Cualquier cosa que inventes de vida. Sorpresa, sorpresa. Esta plaza es de las más bonitas del verano, eh. Sí. Acompárame. Una noche más. Una noche más. Una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás. Acompárame. Acompáname, déjate llevar, tienes sorpresas, 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 te llevarás. Acompáname, una noche más, una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final. Acompáname, déjate llevar, una noche más, sorpresas, 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 sorpresas. Acompáname, una noche más, sorpresas, 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 sorpresas. Acompáname, una noche más, sorpresas, 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 sorpresas. Acompáname, una noche más, sorpresas, 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 sorpresas. Acompáname, una noche más, sorpresas, sorpresas, sorpresas. Acompáname, una noche más, sorpresas, 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 sorpresas. ¡Adiós, queridín!